Como representante del Comité Jurístico de Perquín, doy por el inaugurado el XXVIII Festival de Perquín. Así que, suelen los ganadores. Por tradición, desde 1992 se realiza en Perquín el Festival de Invierno, un evento que nació con el cese de la Guerra Civil, actividad donde en aquella época los protagonistas fueron los combatientes guerrieros. Con el pasar de los años, se fue convirtiendo en un festival de gran importancia. Con mucha alegría fue inaugurado por el Comité Organizador el XXVIII Festival de Invierno Perquín 2022. La máxima autoridad del municipio se dirigió a los presentes para dar el banderillazo de salida a un calendario de actividades programadas para los días 4, 5 y 6 de agosto. Conmemorar a la memoria histórica de nuestro pueblo y de nuestra gente. El Festival de Invierno está posicionado como una marca nacional e internacional por su gran impacto, que con la gente histórica, laboriosa, tenaz precisamente. La representante de la Casa de la Cultura también habló sobre la historia del Festival de Invierno, que con los años ha ganado protagonismo en temas culturales, turísticos, historia y comercial. Este día Perquín se viste de gala al encontrarse celebrando el tan alegrado festival de invierno que por décadas se ha convertido en una tradición para los habitantes de Perquín y la zona norte de Morazán. Cabe mencionar que a partir del año 1992, después de los Acuerdos de Paz, un grupo de excombatientes se organizaron para poder celebrar este festival de invierno que año con año ha venido a encalanar el municipio de Perquín. El comité organizador hizo una invitación a los turistas nacionales y extranjeros a visitar el norte del departamento de Morazán, especialmente el municipio de Perquín, caracterizado como la capital del turismo en la zona. Los diferentes hoteles, restaurantes, hostales, están abiertos, digamos, y ofreciendo además la naturaleza del departamento, ya que es uno de los atractivos, nuestro clima, nuestra vegetación, nuestra gente y pues se espera mucha visitación de personas de todo el país y también tenemos visitantes internacionales. Entre las actividades a realizar están las expresiones artísticas, autónomas, música de antaño, chanchonas, foro de memoria histórica, ballet folclórico de Honduras y de El Salvador, entre otras actividades. En Perquín con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.